Ok, vamos a continuar con Gears 5. Lo dejamos por aquí, pero no voluntariamente, porque se me pilló la grabación. Y el PC dijo basta, basta porque aparte estaba haciendo stream a la vez. Así que se lió parda. Y ese fue el motivo. Pero bueno, la continuamos y ya está. Por suerte se puede recapitular los episodios. Por capítulos. Y justo se paró cuando empezamos el episodio. El acto 1-3. Que por cierto, me estoy quedando sordo. Así que no sé qué nivel de volumen tiene esta vaina. Lo tengo al 24, por favor. A ver. No sé. Vale, ahora está un poco mejor. Mierda. A todos estos no los cargamos. Luego ya se paró la grabación. A ver, full focus. Vale. Ya se acababa aquí. Esta parte. Llegué bastante más adelante, como 20 minutos más. Pero parece ser que cuando tabuleé. Para cambiar de escena. Y mirad si se estaba grabando bien al episodio. Hizo puf. Y cagué. Espero que de volumen esté bien. Igual lo he subido demasiado. Y vosotros lo escucháis más fuerte. Pero bueno, no hay queja. Son tiroteos. Pum, 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 pum. Esto también lo cogí. Y poco más. No quiero hacer mucho spoiler, porque esta parte estaba guay. Fijaros la iluminación. Espectacular. El brillo. Creo que lo hemos configurado perfecto. O sea, para YouTube se ve increíble. De hecho, he estado viendo hasta yo mismo mi propio episodio. Lo menos 15 minutos y que me he fumado. En plan, hostias. Cacho de vida, ¿no? Bueno, 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 bueno. Ya decía yo, digo, si hay... Si hay cobertura, será por algo. Pero si tira el destello, ya, ¿no? Fácil. Oye, no veo yo que esté pegando a nadie esta cosa. Destello, como los Pokémon. Y a tomar por culo. Literal. Vale, hay algún coleccionable por aquí o algo. Tenemos la escopeta. La escopeta no me gusta mucho. Si tengo oportunidad de cambiar el arma, lo haré. Oh, wow. Y aquí tenemos otra pieza para el robot. Que están un poco ocultas. Por eso conviene investigar todo. Un coleccionable. Y aquí poco más. No hay nada, ¿no? Ah, se puede saltar por aquí. Let's go. Ah, bueno, este es Pana. Gears que os comenté en la parte fail, porque ya seguís jugando hasta por aquí. Decía que Gears significa engranaje. De ahí el logo del juego. Y aparte, también significa equipo. Voy a dar la vuelta. Equipo de guerra. Vale. Así que ahí está la lección bien explicada. Espero que hayáis atendido. Y dejéis vuestro bonito like. En este grandioso juego. Que lo estamos subiendo en 2K. Grabando en 2K. No, porque creo que es como una especie de reescalado. Pero aún así. El video en 2K es para que lo disfrutéis. Y lo gocéis. En mayor calidad. Porque bien es cierto que en 1080 si tenéis un monitor. Con calidad superior. Pues obviamente se va a ver un poco pocho. Y eso es lo que no quiero yo. Que lo veáis pocho. Así que es verdad que en teléfonos móviles se ve que flipas. No. He venido a llevarme todo lo que pueda. ¿Qué hay aquí? Pues otra pieza del robot. Vamos a intentar mejorarle. Porque ya tenemos varias piezas. Autoreanimación. Esto es la polla. Y luego. Ah. Esta va a ser la siguiente que pillemos. Pero necesita 7. Para reanimar a los compañeros que caigan. Eso está bien. Sobre todo en difícil. Imagino que se ahorraría para esa mejora. Dios. ¿Cómo me voy a llevar todo esto de aquí? Vamos. Hay algo aquí en esta habitación. Un coleccionable. Y nada más, ¿no? Podemos avanzar. Munición de la Lancer. Me gusta. Un raptor. Un raptor. Mi concepto de raptor es un poco diferente. Pero bueno. Te la perdonamos, ¿no? ¿No? Me he encargado. Dime si hay que asegurar esta calle. Y se la pela. De todas formas, yo lo escucho un poco fuerte. En comparación a antes. No sé si es porque he tocado el OBS. No había un rifle francotirador por aquí. O lo he soñado. Creo que sí que había, pero no tan aquí. Necesitamos refuerzos por aquí. Recibido, Delta. Acabo de enviaros un cóndor. ¿Qué es un cóndor? Por última vez. Yo soy el oficial al cargo. Por tanto, yo llamo a los refuerzos. Vale. Creo que estaba ahí arriba y he cagado completamente. Pero bueno. Me la pela. Somos Gears. A ver. Apártense. A ver. Asoma, crack. Bueno. Yo he oído la puntería. Episodio 20. A ver. Asomen ahí. Dios. Como suenan las cabecitas. Espectacular. Hostia, hay unos cuantos aquí, ¿no? Tom. Dios. ¿Dónde? Claro, aquí convendría tener un francotirador. Unos guardianes. Para que ayuden. Cabecita. A ver. Oh, mierda. ¿Dónde está? Oh. Ahí está. El francotirador. Ah, que hay más. No. Eso te guansotea. Pulso. No, eso no es lo que quería hacer. Quería hacer el destello. Destello. Bueno, no me sirve de nada, ¿no? Hacer el destello ahí. A ver si asoma. ¿Cómo que el MVP? Mira, me tienen hasta la post. Esto se hace así de toda la vida. Lanzo una de fragmentación. Y a chuparla. Y a chuparla, punto com. Hostias. Igual me he colado viniendo aquí, ¿no? Me he comido al francotirador. Eso me da y me guansotea. Vale, el francotirador lo quiero, ¿eh? Lo puedo pillar. Aquí tiene que haber cositas. Esa es. Let's go. Cinco balas. Sé que había otro más cerca. Pero no lo he pillado. Porque soy Gil. Allá abajo no se puede saltar. Este es otro tipo de francotirador. A ver si puedo pillar munición por aquí. Allí hay una caja, ¿no? Oh, Dios. Bueno, el francotirador hay que guardarlo porque tiene pocas balas. Y el camino era por aquí, ¿no? O todavía no. Está despejado, pero el tejado no. Tenemos un punzer. Un punzer. Ah, vale, vale. I know what this is. Ah, no le puedo dar con esto. No sé qué hacen. Yo he visto que pegan. Hay que darles en la tripa. Si nos salta encima, nos chupa, ¿no? No, perro. Vamos, Lizzy. Uno menos. Y dos menos. Había munición aquí, ¿no? Ya la he pillado. ¿Y esto qué es? Humble Bruce. No me gusta. Prefiero la Lancer. Yo creo que todo el mundo igual. Sí, 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 sí. Lo que tú digas, crack. ¿Veis? El engranaje. Engranaje de guerra también puede ser. Lo que no entiendo es por qué se paró el primer episodio al final. Creo que es por tabular, pero ahora me da miedo tabular. No vaya a ser que ponga error de tal, no sé qué. No queremos eso. Lanzan bombas incendiarias y son inocentes. De acuerdo. Ya basta. Vosotros, dejadlo ya. Un momento. He oído hablar de eso. ¿Vosotros tres? Los tres no. Uno consiguió mantener sus divis bajo control. ¿Qué coño pasó? Identificamos a un insurgente y lo eliminamos. No. Disparasteis en una manifestación. Todo rebaño necesita sacrificios. Yo sé a quién sacrificaría en este rebaño. No se parece en nada al Marcus Fenix. El pasado pasado está. Ahora debemos centrarnos en llevar a cabo esta evacuación. Tienes razón. Vale, pues continuamos. El centro está ahí delante. Mierda, Carmine está metido en un buen lío. Esto era el acto 1-3, ¿no? O sea, por suerte, el episodio se cortó cuando acabábamos el acto 1-2. Así que no ha sido la gran cosa rejugar todo. Era el... La parte del congreso ese. El acto 2 de diplomacia. Que solo había que hacer lo del campo de tiro y ya está. Madre mía. Estos son los robots, ¿no? Eso es. Vale, yo quiero mirar las tiendas. Quiero mirar todo. Aquí tiene que haber coleccionables, ¿no? Una fotocopiadora. Bueno, que se distraigan ahí. Aquí no hay nada. Una cosa está clara. Eso es de torre. Y aquí, ¿qué hay? Eh, otra pieza. Componentes hallado 1. Vale, ¿dónde están los enemigos? Que igual me he colado aquí. Ya que explotan. Ah, me acuerdo en el 1 que había unos de estos que explotaban también. Pero era con gas, ¿no? Algo así. Estos vienen con granadas. ¿Por qué no puedo saltar? ¿Por qué no puedo saltar? ¿Y este por qué se cubre aquí si no hay nada? Que venga yo a recopilar cositas, pues bueno. Pero este tío. Vale, hay que ir por ahí, obviamente. Y aquí ya ha estado. Vale, pues continuamos por aquí. A no ser... Que aquí en esta tienda justo haya algo. Bueno, tienda. Parece un despacho, ¿no? Esto te lo puedes dejar atrás perfectamente. Este man tiene munición. Parece que los divis de Carmine aún pueden dar guerra. Vamos. Un poquito de pastel ahí y tal. Se vienen los tiros. Aquí había mucha peña. Como? Hay francotiradores, ¿no? ¡Pum! No me acordaba yo lo que reventaba esto. Toma. En la jeta, crack. A ver. Yo voy sacando fotos a todo el mundo. Toma. Aunque no hace falta mejorar los disparos de esta, ¿no? Espectacular. Bueno, despejada será tu opinión. Voy a cambiar a esta. No hay munición. Nosotros nos ocuparemos. Oh, ¿qué es esto? ¿Lanza granadas, Lancer? Pero, ¿de dónde saca ver del tiempo? Hay que coger los mitos. Están calentitos. ¿Si lo cambio o qué? Ahí viene el qué. Vamos a chicharrarlos. Oye, un poquito de bala, sé que tiene. Ahí en la patita. El ojito. El hombro. Muere perro. Bueno, hay unos, unos cuantos. Capaz me tumban, porque me pueden venir por los lados también. ¿Cómo que por la izquierda? Toma, hombre. ¿Qué son los pastores? Vienen con ovejas. Eh, que he hecho. Aparta, perro. Hay otro por aquí. Ahí está. Esta es la clásica, la motosierra. Oye, que me matan. Que me matan, perros. Oye, Jack. El pinche Jack no me revive. Ahí, ahí. Pasando la barrigora. ¿Quién quiere más? Toma, por el culo. Iji, ji, 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 ji. Vale, pensaba que eran granadas. ¿Quién quiere un poquito de motosierra? Por el culo. Así no se gastan balas. Easy kill. Unos monitos de estos con granadas. Esa es. Que pura tensión, eh. No había un gigante también. Porque había dos, me he cargado uno. Nos atacan por la derecha. ¿Cuál derecha? Hostias. Cierto. Tan fácil como usar esta mierda, ¿no? Esa ha calentado. No, no. Esa ha calentado. Vale, los que van por aquí. No. No. Vale, a ver si van. Vamos a ver. esto es infinito bueno ni tan mal la puntería no con igual sí se ha recalentado a ver por dónde salen tenemos un póker aunque no mierda otra más por dónde hostia que ven a los bichos de esto de mierda vale no había otra metralleta aquí yo voy disparando oye que me revientan ah bueno por qué no puedo coger la máquina esta de mierda me van a tumbar ahí lo tengo aquí pues mira que se está ahí quietecito perfecto creo que ahora sí que se despejado qué ha pasado con ese raptor al que estábamos siguiendo el francotirador me sirve atrás dispara desde lejos esa cosa no se me va a tragar ni de coña ah bueno que te levante eso es que eres mazo de malo no me guansotean por lo que sea venga ya grandullona crees que me das miedo ah ya te gustaría ahí en todo el estómago como que te reviva perro me estoy poniendo fino no vale perfecto cuál debería llevarme el rifle no hace mucho mucha falta no espectacular este vídeo game os recuerdo que lo estamos subiendo en 1440p si podéis subirle la calidad al vídeo ponerlo en esa calidad que es lo más parecido a 1080 reales que vais a ver en un vídeo ya sabéis que hay un tema de bitrate en youtube y si subes un vídeo en 1080 pues te baja calidad y ahora a levantarse otra vez y para verlo más semejante a 1080 hay que ponerlo en 2k y estos me han sacado de un atasco parece que te debo un par fénix y ahora qué hostias le ha desmembrado literalmente me acuerdo de estas cosas de las nubes de bichos y los protagonistas se salvan todos menos los infectados por las sanguijuelas esas a tomar por culo ¿qué significa Mayday? como traducción literal digo yo aquí buscando coleccionables por algún motivo vale voy a pausar y voy a echar un ojo un ligero ojo al OBS vale va bien hay que echar un ojo gente porque no se sabe cuándo se va a parar la grabación igual antes se me ha parado por tema de memoria que también puede ser este juego ocupa un huevo y tengo muchas cosas en el pc tipo vídeos y demás y el disco duro que tengo es de 500 gigas si este juego ocupa ciento y pico o casi 200 pues echar cuentas a nada que tenga instalado ya se va la memoria a la verga vale me gustaría mejorar al Jack para que no reviva pero por ahora no va a poder ser aquí hay algo más un señor que estaba ahí cocinando tranquilamente y de repente por aquí si el camino se está muy bien pero si se puede lootear algo por aquí es que se ve espectacular este juego porque no lo he subido antes igual porque hice aquel stream de del DLC que se ve precioso si lo puedo rejugar lo rejugar este año y no me convenció la calidad porque fue de mis primeros stream en youtube esto que hace o tienes pulso o tienes estimulante esto nos pone un escudo ah y el pulso lo único que hace es buscar ítems no está ya por ahí cerca de hecho debería cambiárselo soy Gil vale le ponemos esto si nos cheta durante unos segundos cuando haya muchos enemigos habrá que tirárselo y tiene más o sea menos cooldown vale y aquí que tengo que hacer nada vamos ya que estimulantes así podremos cruzar ah por el fuego tiene sentido bueno yo me lo pongo a mí y al resto que lo den vale vale tiene sense hay que mirar todo yo lo siento mucho mantiene el EVE y pulsa abajo para cambiar ah de estimulante a pulso vale este arma cual es la pistola la cual me la voy a llevar es que no sé la metralleta esa pistola también me molaba y tiene más balas así que no se hable más vale continuamos por acá no supongo joder aquí es de donde vengo yo ya me he perdido estoy desorientado vale de ahí es de donde vengo no vengo de ahí no esto que es a granadas hemos entrado por aquí entonces es por allá espérate esto es munición no esa es es por allí vamos a tirar a tirar otro estimulante de estos que es un escudo vaya llámalo como quieras y es como te voy a poner con las pistolas dios lo ha reventado por allí dios como te voy a poner con el francotirador crack si acierto las balas claro que les tira estimulante para qué a ver otro más toman todo el ojo bueno no hace falta pegarle perfecto en la cabeza no toma esta imagino que la tiraré porque no veo mucha munición para este arma trituradora es verdad el cine que tenía una una iluminación que flipas se te caen los huevos al solo con el cine vale esto era un arma pesada de estas que no están en el inventario simplemente están ya la puedes llevar si me la tengo que llevar será por algo vale algún coleccionable por aquí de esos guapos guapos unas granaditas granada de descargas y por aquí detrás nada coleccionable y por aquí no era el camino principal verdad pero bueno siempre está bien investigar todo insisto así es como lo jugamos así se lo traemos a este maravilloso canal quita este man ya me está cayendo mal se pone siempre en medio del camino ¿por qué tiras el arma perro? es una pieza estaba ahí oculta vale pero yo quiero pillar esto otra vez no me jodas que se ha bugueado y ya no lo puedo pillar más ah que bien no no veo un culo esa es vale muchas gracias munición de lancer chapitas vale aquí había cosas no una plancha y otra pieza para nuestro amigo jack voy a ver si le puedo poner ya el revivir no verdad tengo 6 de 7 faltaría uno más a ver que hay acá acá parecen zombis ¿no? hay que pegarlo en la cabeza ¿no? supongo y otro más estás de coña esa bandada no solo inutiliza los divis también los corrompe me cago en todo los corrompe y los utiliza o sea son como una especie de armas biológicas alienígenas pero que pueden controlar tus propias máquinas algo así como los guardianes de Zelda Breath of the Wild todo se reduce a comparar videojuegos vale tenemos opción de venir por aquí a la zona vegana porque hay manzanas y nada por allá recuerdo esto había una parte jodida que había muchos de estos y teníamos que quitarle la la batería así el caso es que me han oído el resto y no son pocos bueno pues es la que hay vamos a disparar es tan difícil imagino que sería full sigilo como hay que hacerlo pero aquí como que pasamos de ese tema ¿no? gracias por la ayuda Jack si yo solo quería venir a por la munición por Dios ahora vienen todos ¿no? en filita india que explota claro esto es gastar munición por gastar pues pistola si la pistola es lo que menos uso ¿no? pues ya está no pasa nada muy chilo este sitio ¿no? ah bueno easy clap no me ven no bueno será mi opinión ni tan mal ¿no? ah bueno que eso es un compi en principio no hay más no si ala pues nada que vengan todos ese era el último ¿no? el buen pisotón vale vale munición de lancer Messi solo queda ese ala desactivado ah no quedaste otro también ya está bueno muertos desactivados no tengo pegas vamos vamos pero por dónde por abajo munición de lancer de lancer cuanto tengo poco vamos vamos a entrar ahí prepárate one two three let's go esto podría ser perfectamente la casa de vegeta 777 un pony eso espero vamos con Kate y papá luego nos preocuparemos por los demás arquita señor como me estorba este desgraciado siempre en medio si hombre no pienso ir por ahí hostia ojo cuidado una bala de rifle con eso me paso el juego sin ángel dos no me digas que aquí va a haber más mierda hay como unos cuantos no vale eso lo que necesito claramente me han dado me han dado y me han matado por si las dudas y como le hago para ir sigiloso por aquí sin hacer ruido que coño es esto ah en plan andando así bueno y tampoco esto es lo que les gusta esto es lo que les gusta se me ha caído el arma ¿dónde está la puta mierda otra vez esta es la que quiero ya me han tirado otra vez cañón triple vale guay cuatro balas suficientes muere perro desconectado desconectado ese es el último vale menos mal cuando hay tensión así y combate uno tiende a pillar todo lo que haya en el suelo y confundirse pero bueno la clave era pillar ese arma y ya estaba ahí una guitarra aquí chill vale y ahora llegábamos al teatro pero no por aquí no es hay como demasiadas armas ¿no? oye ¿por dónde se va? por aquí es verdad los bichos estos hostia esto te saltaba la cara y te explotaba ¿no? no recuerdo bien creo que debería dejar de buscar coleccionables si me los encuentro bien si no pues nada si lo que hay que pillar de importante es la munición dios como se ve esto le ha metido destello vale ya me acordaba yo de ese ataque lo que no soy yo hasta qué punto le estoy haciendo daño creo que se iba haciendo la bola cada vez más pequeña caja y como pueden volar sin alas esa era era una frase típica y mítica la de y no te levantes me suena del gears 1 munición de todo tarpa esa es la pistola esta ¿no? un poquito de munición de todo no está mal me gustaría que hubiese más munición de lancer pero bueno vamos intercambiando las armas ¿por dónde ha dicho que es? por la calle si acierta algún tiro claro munición de lancer munición de lancer dios como revientan vale habrá algo por aquí yo creo que los npc se encargan bien ah bueno me los están matando a todos como para fiarse ¿no? pero este lanza pepos hay en toda la cara y me quitan y me quitan la kill y jiji lo que no sé no sé si van a respawnear no sé si van a respawnear en el 1 había como más agujeros de locus y tenías que cerrarlos con granadas si o si hola buen día los habré cegado como que hay tengo que entrar seguramente haya un arma aquí especial pues entren aquí perros no le saben a la supervivencia ¿de aquí qué puedo hacer? ¿y esto? vale esto es el cine eh ¿cómo pillo aquello? ah lo puedo pillar con esto espectacular ahí ya se lo queda vale pues ahora sí vamos a pillar lo de reanimar joder toda esta gente aquí en medio quita hombre un buen camerino ¿no? ¿cómo se llama? jace stratton salía en esta peli vale voy a chequear que se esté grabando todo bien espectacular pues está molando la serie se ve espectacular y un poquito de variedad que siempre está bien no va a ser siempre Zelda let's go aquí detrás un poquito de maquinitas desprendedoras de esas que en los aeropuertos siempre te cobran de más y siempre se atascan a cuatro euritos al Monster dos euros la botella de agua o tres lo normal ¿no? solo es un dolor de cabeza bien vamos joder nada si aquí había gente ¿a dónde han ido? puede que hayan salido vamos a subir ese telón ¿cómo se ve esto chavales? esto me imagino que será tremendo homenaje a Kynodor Totten de Call of Duty en plan nos acordamos de la época de los zombies zarba para mí coleccionable para mí Dios y se da la electricidad justo en el mismo punto chicos tenemos un problema que son zombies en verdad hostias que alguien lo mate no te ofrezcas como voluntario oye la música esta tendrá copyright no me está preocupando esperemos que no vamos a hablar mucho por encima en plan venga la iluminación brutal el escenario aquí girando explota lo que no entiendo es como le puede le puede reventar las patas si son robots eliminados son zombies del futuro que me vienen por detrás a ver si es verdad te tengo no hombre me reventan si hombre te vas a cargar a este bicho que es de metal con la motosierra bueno puede pasar aplaudan o sea fijaros como se ve esto la luz igual es un poco de más porque he subido el brillo pero el resto flipante no insisto no está todo en ultra puedo jugar con todo en ultra si no estoy grabando obviamente pero la idea es traeros un buen vídeo con buena calidad ostias odio eso que explote un enemigo y te quite el arma quiero mirar por aquí por si hubiese un coleccionable dios la luz me río yo del ray tracing esto es la lancer bueno hemos pillado munición vamos por allí que es donde toca como ya me pasé el juego digo quiero jugarlo con la mejor calidad posible posible y para ello lo de quitar la vibración de la cámara cuando estás corriendo ayuda bastante me lo vamos a pillar esto que es otra pieza para nuestro amigo jack jack sparrow claro y este es el arma que debería haber pillado para cargarme los robots ahí en el cine un cagadero trituradora la que era una trituradora era un arma del perfer dark se llamaba cegadora puede ser dios los cagaderos siempre suele haber algún secreto en los videojuegos en el recién evil 2 remake te ponían pues eso una curita dice que es harry potter madre de dios ¿dónde estáis? el mando ha llamado salir se acabó la evacuación control aquí delta no te entiendo estamos en el teatro repite todavía seguimos en el acto 1-3 sin usar el martillo del alba no si no consigo apuntar a esa maldita cosa por la puerta principal estamos en el otro lado de la ciudad fénix soy lissi ¿estáis en el cine? lissi por fin afirmativo me he desviado como seis veces puedo recogeros estoy de camino ahí estaremos cambio y corto aquí vamos somos nosotros es que traemos compañía oh no se vino el revienta nalgas pero vais a ver la luz de este combate también brutal vale y esto como la punta si está dando una dos vale esto fuera tiene como un escroto en la cara ahí le ha roto una unfolita ¿no? se le podía romper las armas ¿no? vale es que no veo bien dónde están las ampollas igual es por allí ojo que me mata ahí en el orto me disparan por allí dios me destruyen como le doy en las ampollas de los pies le podría dar en la boca pero es que en la boca no le hago nada ahí está bueno si viene el momento final fantasy ¿estás fervida? ¿estás loco? por supuesto y ahora además hago bomb a ver si haces boom esa es también me ha recordado a la película de Resident Evil la primera o la segunda cuando entra milagre bobbies con la moto por la ventana y hace y luego la explota pegándole un tiro dime señores ¿ves alguna cara conocida? a lo mejor es el manifestante pacífico que me rompió la nariz merecías algo peor que una nariz roja ¿me enseñarás lo que me merezco? basta dejadlo de una vez eres un puto cobarde cobarde vaya creo que tengo noticias para ti ¿faz? no adivina quién fue el que ordenó abrir fuego de él contra todos esos manifestantes pacíficos tuyos sí eso es fue el teniente pedigrí tíos vamos tíos salseo espectacular ¿no? tiene pinta ah bueno ahora vienen tres pues no tengo balas vamos a traer dios como aguantan los camiones ¿no? perdón vamos a perder vamos a perder el convoy necesitamos el martillo ¿qué dices? ¿está listo para disparar? oye no tengo las coordenadas pues úsame ¿estás loco? veremos mi armadura será la referencia no ni de coña lástima ver no hay opción se viene el martillo del alba por fin James fuego de cobertura ¿por qué todos están mazados? si ese tío es un científico ¿por qué tiene que estar mamadísima? preparaos sigo sin tenerlo claro chaval oh dios el buen martillito del alba pero no ha dado bien claro yo recuerdo que esto había que apuntar GG ¿no? bueno un poco descontrolado no puedo controlar el iris apágalo apágalo ¡oh cago en la! ¡corred! ¡ah la la! siempre pillan los civiles ¿no? ¡no tengo! ¡detente! F cago cuatro meses después de repente están donde la ballena esa de Breath of the Wild si no, que fácil la armadura con pelito ahí para el frío lo gustioso no te escuchará prefiero que lo decida él eh, es ella tu funeral no se puede entrar con armas entregadlas sabes quién era mi padre, ¿no? y también mi madre y lo dices tú, que llevas una armadura de la CGO no te daremos una mierda tú haz lo que dicen vale las podréis recoger cuando salgáis que pasen otra misión de diplomacia, no me jodas yo quiero jugar está en la granja de vapor intenta no causar problemas es decisión suya y esos peces, ¿qué coño son? o sea, eso de ahí parece un pez de eso de los Simpsons, ¿no? de 50 ojos tengo la impresión de que esta vez no va a ser tan fácil ah, bueno, por lo menos me dejan correr vale vamos por aquí habrá más piezas para Jack aquí de incógnito una flauta o estoy del meme ese de los otakus con la flauta poniéndole la voz original de de los personajes siempre me saltan shorts de eso vale, muy bien, sí actores de doblaje me parece genial pero 50 millones de tiktoks y de shorts de esa mierda yo creo que basta eso es lo típico uno se hace viral el resto lo roba y lo sube no, queremos piezas para el robot así que prefiero pillarlas ahora a luego porque luego hay enemigos y toda esta gente se muere creo, no me hagas mucho caso es como el pokemon este ¿cómo se llamaba? whiplash whiskas ah, si dejo el apretado va solo ah, no no me acordaba de esto bueno, tenemos una pieza para el robot pero tiene que haber más bastantes más o sea, esta zona es tocha y por qué viene el robot el robot si puede pegar tiros vale, aquí nada umbrella corporation ah, no deja de ayudarlo ¿por qué crees que norsco y lena se fueron al norte? porque eran unos cobardes vale, ya está estoy aquí pues no sé ¿qué hay aquí? ¿aquí hace calor suficiente para cultivar tomates? qué pasada bueno, será tu opinión tiene que haber alguna pieza más aquí ¿y esto? un halcón vale, podría entrar aquí ¿no? no vale, ¿por dónde hay que ir? un pulso imagino que era por aquí ¿no? por esas escaleras admítelo aún no has dado con la persona correcta y no lo harás al menos en este montón de huesos me conformaría con la persona equivocada ¿por qué no es nada? vale, esto es la parte trasera definitivamente por aquí no es oye, ¿y el compañero que tenía? ¿dónde está? vale, guay pero por aquí no se puede pillar algo ah, y de aquí se pillaban las armas luego, ¿no? el que lo gasta ahí la granja está en la colina se ve en su vida vale pues vamos para allá no puedo saltar ahí oye, nos están llamando lo que nos están llamando porque puedo en cualquier momento pillar esto lanzar de madera pero bueno esos son los juguetes que tienen los niños aquí eh, otra piecita y otro coleccionable aquí vale ¿será por acá o por ahí? hostias qué caballos más raros, ¿no? ¿qué tal te va, chico? lo veo muy bien bueno buen diseño, ¿no? de caballo raro esto me lo llevo ahí tienen armas vale otra salita que no hay nada otra pieza más para Jack hostia tengo flashback de esta parte creo que tenía que controlar a un enemigo ahora mismo y otra piecita la he visto la habéis visto vosotros está allí nos estamos hinchando mejor venir ahora que cuando haya movida que luego se nos lía nota para el jefe una tuneladora por aquí detrás hay algo que escondida está esta vamos a ver que le puedo poner otra Jack sigilo exterminadora básicas hostia piden un montón esto para reducir el cooldown esto no sé yo hasta qué punto me sirve de salud bueno me mejoro la siguiente y de aquí nos faltan piezas vale iremos viendo ojalá dar con todas las mejoras de Jack que no son pocas tiene que haber piecitas de esas a punta pala por el juego o eso o el juego es muy largo que no recuerdo bien sé que el DLC no era muy largo y por eso lo subí estamos buscando al jefe es un viejo que huele a cerveza ¿lo has visto? sí soy yo Kate tío muchos de la CGO han venido a echar una mano nunca imaginé que vendrías tú pensarían que me escucharías ¿y qué piensas? necesitas redecorar esto se supone que los aleja ¿y te ha funcionado? no no muy bien me alegro de volverte a ver Kate lo mismo digo recoge tus cosas te marchas ¿ah, sí? hemos convencido a los demás para que colaboren y sois los últimos CGO forasteros ya no importa hay que luchar juntos contra esas cosas no esta conversación se acaba aquí lo siento jóvenes podéis buscar la salida nos han mandado a fregar ¿no? literalmente porque pensó que podría hacerlo sola échanos adelante pero si lo haces volveré para enterrarte a ti y a la gente que queda tras estos muros y creo que lo sabes mierda ¿cada cuánto atacan? últimamente a diario ¿atacan cada día? vale vale por fin un poquito de tiroteo ah ahora soy la tía claro antes también lo era los dientes hubo el arco y si subo por aquí ¿qué pasa? dios ¿de dónde salía? vale tengo la pistola y esto uno dos y tres oye este arma revienta ¿no? oye ¿por dónde me disparan? ahí lo he disparado a ciegas eh una lancer genial la lancer ya es otra cosa pum ni una patadita en el culo lo mata vale ¿qué arma podría pillar? no mames nos han matado los dos esa es vale cuatro balas con cuatro balas ¿qué hago? nos perdamos más tiempo Oscar tienes que venir con nosotros tu gente no se merece esto vaya mierda de armas que tengo no puedo pillar munición había había por aquí no 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 para mí para todo el mundo seguro que sí están en la puerta rápido la trampa de descargas tengo una idea ¿esto qué es? vale ya está trampa eléctrica una habilidad para Jack vale aquí me voy a hinchar eso está claro de lancer voy full estamos full calla ah pero tengo que cambiar el arma eso está claro no puedo pillar la munición calla hombre bueno me llevo el arco no cerca de la puerta bueno ahora hay que esperar el cooldown área de impacto aquí y eso ¿qué hace? vale ¿y ahora qué? el enjambre sigue viniendo repetimos vamos a acabar con ellos y es como gasto munición fallando balas joder siempre me equivoco bueno que se levanten entre ellos chiquita hombre que no veo habría que ver por dónde se meten ¿qué coño es? no maldita sea mierda abajo hay un stamp destruidlo antes de que mate a alguien más un stamp vale vale esto como es así y eso lo revienta ¿no? en principio Jack una trampa eléctrica intentando por el lateral o sea no entiendo qué hace lo de la trampa eléctrica pero bueno no entiendo bien ¿qué es eso? ah vale vale era un boss todo el rato con eso debería reventarlo 54 balas voy a pistola me la pela no podemos descansar acabemos con esto ah bueno hay un montón de peña por aquí hay un montón de peña 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 creo que ya están todos joder que puto susto chaval que intenso arco explosivo arco explosivo munición para que vengas con nosotros el pueblo no está salvado aún vale este antes estaba abierto no creo no lancer LG munición de lancer munición de pistola y creo que me voy a llevar algo de aquí esta por ejemplo y esto es munición en general vale y ahora cual era el símbolo vale vale estamos bien vale esto mete buenas hostias ¿no? es como una escopeta a distancia aunque debería haber usado aquí el arco la verdad me han derribado ah vale me han tirado con el arco muertísimo dios como le van la cabeza chaval esto es lo malo que como me ven con el arco estoy chiqui dios cabecitas ¿cuál taller? allí me llega a dar este y flipas el taller es aquí ¿no? si y esto se ha abierto antes estaba cerrado ¿verdad? no creo munición pero se han llevado al único que puede conducirlo ¿un qué? ah bueno le he reventado le he reventado dios como le he puesto chaval vale vale que ha dicho que había que conducir esto limpia bien me queda una bala vale era esto ¿no? lo que decía como mola esto ¿dónde había que ir con esto? esto es el principio no tiene salida por ahí está claro que no es como se hacía el pulso ambas cosas tienen cool down ah que correr tiene cool down también y ese porque está flotando ahí que chill será por aquí muere perro oye 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 esto puede pegar ah ya me ve vale ahora por dónde vamos de camino ah que esta cosa se puede romper oye oye no se regenera la vida por lo que estoy viendo mueranse weis lo que no entiendo si esto va a explotar o qué eso es tío han caído ya está pues vámonos aquí hay que ayudar al convoy y cómo nos piramos o sea cómo salto hasta ahí vale hay que ir ahí arriba pero cómo ah por aquí esto ya no vale para nada no vas a ayudar a ese convoy o qué eso intento crack abre las puertas del pueblo para que pase el convoy y cómo las abro vamos hay que salir de aquí ojo viene el spiderman lleva azúcar que soy un locus soy un locus que mata locus y qué se supone que hay que hacer tengo que matar al colega son inmortales no entiendo no entiendo ooooh me vuelve a matar a los locus o a los gears yo voy matando que son los malos y estos son inmortales o sea es tontería dispararles me acuerdo de este vale y cómo salta ahí abajo creo que se podía y por qué me atacan a mí no son panas está guapo ah vale vamos a matar al papa al tío de esta f se lo ha explicado surprise tío kate kate no 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 kate kate no puedes ver esto no quieres ver esto lo siento no bueno se es la vi ¿no? un poquito de F SADGE whatever este no era el Sazenlandia gracias gracias por salvarla de nada puedo recomendar que saquéis a esta gente de aquí tranquilízate no tiene razón hay que moverse pero qué Oscar ha muerto tío dale un minuto ya tendrá tiempo en el Raven pero qué te pasa tenemos que irnos yo me quedo aquí disculpa llevo meses soñando lo mismo son pesadillas pero también son mensajes ¿qué? me está me está pasando algo por tu abuela basta hablaremos luego Fass reúne a la gente necesito ayuda hay un lugar al norte allí encontraremos respuestas no de eso nada tenemos órdenes ¿me acompañas? maldita sea escuchad iré con ella si tú no vuelves Jin lo sabrá vale le daré las coordenadas a Jack no Cabo vas a volver a Nueva Efira esto es una orden directa escucha capitán paso de tus órdenes esto no es cosa tuya es cosa mía necesito respuestas cuidado su collar es un símbolo locus sí ¿y qué? nunca sería enemiga nuestra por vos daría la vida por nosotros eso ya lo sé pero ¿y si no ha sido decisión suya? chalseo se está volviendo esto un poco The Last of Us cada vez menos gente en el mundo ¿qué hay aquí dentro? una salida rápida de aquí hostias ¿cómo se ve esto? ¿eh? claro que sí vale pillamos municial como es obvio granaditas granaditas más munición y ya vamos full ¿no? aquí tiene que haber alguna pieza para Jack esa es vale vale ya salimos de aquí no sé no hay más piezas para Jack hay que empujarlo o algo ah que vamos haciendo Smao que bien que estés aquí y yo para moverte hacia adelante queda derecha ¿dónde hay que ir? no te lo ponen en la brújula bueno vamos para abajo donde nos lleve esto y esto es lineal será todo recto digo yo un poquito de snow pero en verdad estamos atados a a la moto moto de nieve vale vale ¿dónde hay que parar? aquí había un par de sitios donde parar siento mucho que JD te haya tratado así en el pueblo es un poco de él y esto hay un pequeño fallo gráfico eso igual significa que debería parar de grabar por tema de memoria alto alto ahí hay una puerta y por lo que parece este muro es bastante reciente es como de la nueva si que frena rápido ¿no? vale daremos la vuelta y buscaremos una forma de abrirla sé que JD te ocultó un gran secreto pero yo hice algo muy parecido tú nos contaste tu secreto él voy a pausar y voy a chequear que esté yendo todo bien en principio sí llevamos una hora 45 New Hope hay que ir ahí y luego allí entonces tengo que pillar la motillo a no ser que aquí se abra la puerta que tiene toda la pinta y alguna pieza para Jack bueno vamos bien o pinta todo hostias esto si que me lo llevaría un mapa pero no ha abierto la puerta el perro ¿no? bien vamos a ver ahora la puerta parece un cierre magnético seguro que Jack puede abrirlo claro Jack es la polla pero Jack en la cueva oscura del principio este tipo de cerraduras no hacía por interactuar con ellas espero que esto se pueda acoplar a la moto y podamos llevárnoslo porque va a hacer falta muy seguramente si no no te lo pondrían ahí muy bien hemos terminado volvamos al esquí vamos a guardar un par de armas esto ya sabes para emergencias vale vale esa era la idea adelante perro no me quito de la cabeza una cosa JD y el asentamiento 2 ¿crees que Marcus lo sabía? lo que hizo te lo hacía un poquito de snow es que me recuerda a la parte del Zelda Twilight Princess en la que usábamos el escudo no era el escudo literalmente era una hoja congelada New Hope era allí luego habría que abrir esa puerta nunca existió se la conocía como depósito de envío Jameson es esa casita creo que sí vale esto se ata aquí no sale volando por ningún motivo esto esto si estaba oculto de cojones vale otro componente por aquí y aquí un bonito rifle es que no me interesa en principio eh tenía 12 bales si me interesa con 12 balitas si si nos lo dan es por algo y aquí no había nada era un bait bueno pero pillamos la pieza esa para Jack a ver señor que nos piramos esto no es New Hope New Hope estaba más para allá creo y luego por aquí ¿qué le hago? seguimos el tren creo que era aquí ¿no? New Hope donde la bandera amarilla vale aparcamos por aquí y a ver que hay porque me suena que había enemigos por aquí oh WTF diario de tal otra pieza para Jack pistola y munición de pistola no me interesa pillarla tenemos esta que es mejor vale ahí hay una cueva será por la cueva aquí no había como tropecientos enemigos es que no no me acuerdo bien me lo pasé en 2019 creo punto de control sí creo recordar que había hasta un boss aquí capítulo 2 acto 3 pues pensaba que seguíamos en el acto 1 poner guardias y guardar el secreto secretos hay muchos de esos últimamente avisadme cuando os estéis acercando corto a ver cuando se viene el susto vale esto es en las vías del tren que hemos visto antes y esto casualmente tiene un agujero para pasar granadas un montón de munición porque me ponen tanto si no puedo pillarlo si hubiese habido algún combate pues bueno tendría sentido en plan toma armas toma munición pilla todo lo que puedas locos este es el sitio pero la entrada está bloqueada busquemos otro camino por allí por aquí hostias algo nos dispara viene hielo así como concepto llueve hielo hombre pero que te caigan estos hielos es un poco exagerado esto no no es la misma animación que hace a treus y kratos hombre y todos los juegos no que hagan el impulso ese y esto porque tiembla así vale vale y si me pongo ahí abajo no puedo no sé estoy en ese punto en el que me apetece jugar pero no me apetece comentar dios como caen las balas a rodearlo a rodearlo a bueno eso en difícil te matan de una hostia era como los monitos esos del uno que si te explotan en la cara estás donete pues entra oh esto me lo llevo no hay nada más que pillar supondré que no tenemos que entrar ayúdame a abrir esto pero bueno y por qué tiras el arma no me jodas ah bueno no la ha tirado menos mal si estamos dentro es el edificio principal creo vale el camino principal es por ahí tiene que haber alguna pieza más de de mejora nos pondremos en contacto en cuanto lo encontremos una carta convencional esta puerta no se puede abrir aquí más nada que que nada más nada que en la nada vale hay dos puertas el baño a ver la otra bueno el baño es worth it también un montón de munición y aquí pondría algún coleccionable pero eso ya es cuestión de opinión otro baño debería parar de grabar porque se estará yendo de madre el peso de la grabación este tipo de vídeos suelen no ocupar 40 gigas así como dato para que echéis vuestras cuentas de lo que se tarda en subir un vídeo y todo eso es que quiero mirar todo porque sé que tiene que haber piezas para para el robot aunque el robot nos vale verga ¿no? o sea ¿de qué te sirve el robot mejorada al tope? si luego el pulso y todo eso no se usa tanto es un boss del dark souls si tenemos un problema un warden un warden y lo llama por su nombre es verdad que esto te guansoteaba volteretas bueno por suerte no tiene mucha vida me recuerda a Thanos un poco y esto significa que el enjambre quiere montar una colmena pierda encontremos lo que buscamos esto no sé yo si me interesa prefiero pegar tiros ¿no? este juego va de pegar tiros pues pegamos tiros munición bueno bueno vídeo de chill ¿no? dos horitas vale podemos ir por allí o por esa puerta que acabamos de ver ¿no? aquí nada más que munición vale esto tiene que ser secundario cien por cien punto de control mierda lo secundario era lo otro no me jodas esto nos mata ¿no? vale esta la parte que decía que daba un poco de asco porque hay que hacerlo full sigilo vale otro menos hostia si me ha visto otro menos claro aquí te tienen que ver por narices ya está el man este obstruyendo la puerta hasta hay que entrarle por detrás por tanto y si aquí yo creo que me tienen que ver si así pillado a disparar bueno pillado será tu opinión hostias oye que me matan que no es una broma que no es un chiste la puerta es una broma una broma ahora y es que el espacio es muy reducido y que viene en cientos y no va a dar ahora que los manda allí vale, si se han callado es porque no hay más vale, todos muertos esto lo voy a disparar porque ya que estoy eso parece, ¿no? tipo, no entréis punto de control, ¿puede ser? no se vea un culo muéranse, weis como odio que me empujen oye, oye, que me destruyen muerto, matao no se como matar a tantos, ¿eh? se piran y vuelven yo tampoco, esa es la pregunta como las cargo, no pasa nada aunque nos está carrileando Jack ok easy muéranse, weis van a esquivar a esa o sea, por eso nos ponían balas aquí ah, que tenía que revivir yo al robot entonces, ¿para qué le pongo el auto revivir? vale, pillo mi lance necesito munición ya está sabes me encantaría encontrar ya el laboratorio sí, sí, vamos a buscarlo hombre, a mí me encantaría más pillar esto es munición es munición por nada del, ayúdame a abrir esto podrán los dos ah, bueno encima esto era lo principal, ¿no? a ver, robot alumbra esa es eh, muchachos ¿cómo va? justo a tiempo, marcus no hay laboratorio ni tanques de éstasis pero estamos en una celda de una prisión prisión? entonces habéis visto cosas que yo no por lo que sé Niles Samson el científico vale, aquí hay que entrar los hijos de los mineros envenenados con emulsión para sus experimentos encerrón bueno, a mí ya me han enchufado todos los virus los virus aquí tiene que haber enemigos se preservó a sí mismo como guía si lo quieres estará en el laboratorio bueno, he abierto taquillas y cosas eso tiene pinta de principal, ¿a que sí? vale, aquí hay otra pieza ni siquiera cuando mi mujer estaba al mando otro coleccionable y lo otro que abrí, ¿dónde estaba? aquí no, por aquí es de donde venimos y lo abierto es esto donde no hay nada era por aquí pero por aquí hay más cosas, ¿no? corro más que el robot que me da la luz veo que Niles tenía un sujeto de pruebas favorito un niño, ¿no? una sala de observación esto no es muy como la sala de Resident Evil 3 no 3, 2 donde aparecía el liker aquí y tenías una sala en plan interrogatorio de la comisaría en fin, cositas, ¿no? detalles, comparaciones video games ¿por dónde vamos? si no era por ahí ¿qué se supone que hay que hacer aquí? ah lanza retro marcos que no era ese Niles que hacía exactamente estaba por encima de mi nivel pero tenía que ver con los Locus es decir, que tenía algo que ver contigo igual esa celda era de esta señora puede ser de cuando era niña quién sabe no me acuerdo de la historia un culo es que todo se ve tan bonito, chaval bien, pero más vale que evitéis esos tanques por qué? los frutos tempranos y furiosos del trabajo de Niles se llaman Sires la última vez que los vi estaban un poco molestos molestos Sires hostias la IA de Niles Niles me suena del 1, ¿no? no me acuerdo de un culo oye alguna idea de que le vas a preguntar al tío? ya sabes, sobre el tema de... tu conexión creo que primero le preguntaré sobre el asunto de los niños encerrados sí, tiene sentido y luego qué tiene que ver todo eso conmigo y luego y luego vale, como se sale de aquí todo igual punto de control, seguro que hay enemigos ya si, esto parece un típico laboratorio de Resident Evil que ha dicho? no me he enterado bueno, yo toco esto ruido electrónico ruido electrónico me, me, me escuchas? ah, vale meme escucharemos? lo has oído? me estás escuchando? sí, ese es Niles sigue estando como un cencerro Jack, ven y saca todos los archivos que puedas oh, hola, qué travieso eh, Jack no pillará algún virus enchufado a esta cosa? no sé, tú, dale un manguerazo cuando acabes oh, mierda hay muchos archivos dañados pero, muchos mencionan algo llamado cadar ¿te dice algo eso? no a mí sí le diré a Bert que eche un ojo y ha sido eso vamos Jack es la purga final ya ha empezado? puedo acabar que? que no cuídalo, vamos como alguien me dijo una vez dulces sueños vale, ahora toca que correr, no? si el sitio se llena de gas o es salir de ahí ahora es bueno, y por dónde? arriba vamos, arriba vamos, bien, no? por suerte corre solo yo lo tengo que mover ah, no yo lo tengo que mover el joystick iba a decir pero ha empezado a correr sola pero luego ya no un poquito de gas vamos, vamos no miráis atrás por aquí me encanta que para entrar no tenía tan claro el camino, pero para salir de repente todo es súper obvio lo comprobaremos en el esquife vamos, a través del tejado ¿estás seguro de este plan del tejado? limitaos a cruzar como que cruzar si no puedo eh, que he pillado ojo no sé por qué le disparo en la cabeza si no son locos será por aquí mueranse guay mueranse guay munición de lancer lo raro es que los locos llevasen lancer porque la lancer es de los Gears por aquí abajo ojo dios, como te voy a poner crack de hecho al Jack no lo uso para nada por ese edificio está el esquife vale, aquí tiene que haber movidas, ¿no? esa es vale algún tesorito o algo, ¿no? digo yo cojo con la puntería cojita del medio, perro con los incombustibles hay que moverse vale, y por ahí no se puede mover uno es por acá vamos, por aquí y hija ayayay retiro lo que he dicho New Hope no me gusta de acuerdo creo que ya he visto bastante por hoy y por mañana y para siempre volvamos al esquife y veamos si tenemos una pista sólida capítulo 4 eh, chicos, ¿estáis ahí? sí capítulo 4 vale vale vale, se supone que ahora puedo abrir la otra puerta, ¿no? vale vale vale, tenemos que ir aquí tú no es ferroviario a través de las torres de comunicación ya sabía yo que servías para algo puta salir a intentar buscar alguna torre para seguir el rastro hasta su origen bueno, ahí por lo menos en el mapa te pone la estrellita no la veía antes ¿dónde están? necesitamos más altura propongo que vayamos hacia el este es aquí, ¿no? pero cuántas malditas puertas vamos a encontrar aquí se activa ahí, ¿no? abre esto, perro pero no lo ha abierto el guarro Jack, a ver qué puedes hacer nada ahí está a la vieja CGO nunca se le reconoció el mérito por sus avances en tecnología de puertas no se abre del todo exactamente el que se merecía vamos, hay que entrar y desatascarla y cómo se desatasca desde dentro aquí había enemigos, que lo sé yo o sea, no me intentéis engañar qué diferencia hay las balas voy a mirar aquí arriba mierda, Kate, francotiradores arriba acabemos con ellos luego nos encargamos de la puerta ¿dónde está el resto? pronto Easy kill Easy kill asoma No sé cómo lo he visto, pero lo he visto. Dios, le he reventado, ¿no? A ver que asome este. Mierda. Una bala me dan nada más los guarros. Tacaños. Vale, otra mejora de este man. Ya tenemos tres. Daría para un update. ¿Esto será munición? No. Este es mejor porque te permite pegar dos tiros sin recargar. El otro es de a una. Y nos fuimos en una, acabamos la una. Vale, ¿y la puerta cómo se abre? Se puede escalar por ahí, ¿no? No. Aquí no hay botón. O sea, tiene que ser aquí dentro sí o sí. No. Pero aquí sí. A ver si esto abre la puerta. Dale Jack. Si. Salvo que quieras ir a pie a las torres. A ver que tengo un correo. ¿Qué será? ¿Qué será? Oh, es spam. ¿Dónde está ahí? ¿Se podrá usar? ¿O por dentro no me va a dejar? Igual me deja, ¿no? Sí. Ahí delante hay una torre de comunicaciones. Espero que alguno de los mensajes de New Hope llegara a mandarse. Vale, es allí a la derecha. Necesitamos datos de dos torres distintas. Con una sola no podemos saber de dónde venían. Dos torres. Pues empecemos. Allí hay una. Y a la derecha otra. A dos kilómetros. Joder, como para pasarse esta pata, ¿sabes? Vale, bandera amarilla la vemos. Creo que vamos a tener que ir a pie hasta esta torre. Sí. De balas estamos bien. Por suerte. Hay algo que no deja de entregarme. Punto de control. Voy a mirar aquí. Se está grabando guay. Vamos a ir por ahí o por acá. Imagino que por allí es para volver. Pasará lo que sea. Pasará. Y tocará que correr. Sí, no creo que nadie en su situación saliera normal. ¿Cómo nos van a encerrar aquí, eh? ¿Habrá un camino libre hasta la torre? ¡Habrá que verlo! ¿Y esa llamarada? Esos son truenos, ¿no? Vamos de camino. Entendido. ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué opinas? Tan mal, eh? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Vamos por aquí. Se vienen los locos. ¡Dios! A correr. Ahora entiendo por qué no vive nadie aquí arriba. Se viene el timing. ¿Cuál? Ah, bueno. Ocupada por locos. ¿Qué ha pasado? De la muerto. Ahí vienen más. Ni me he enterado. Bueno, primero hay que matar a ese. Ese es peligroso. Nos puede matar el puto hielo, eh? Con la tontería. A ver cómo lo hacemos. Me van a matar, chaval. Ese es que hacen. eso se ha quedado un poco buggy y es la nieve luego decían del Ragnarok no se que que si la nieve fíjate esto espectacular espero que no maten al tonto este escopeta y como trepo un poquito de Kratos subiendo a Treus accede a la torre de comunicaciones vale esto es bordeando si o no mierda así de malo soy así de malo soy ah bueno se han ido a fregar me basta un montón de balas me reventaron oye y el robot porque no me revive media vida tremendo frame joder y el otro también está muerto esa es vuelanse pinches locos ya está hay que seguir moviéndose es por aquí la torre está por ahí bien subamos allí allí donde bueno dejemos que pase será tu opinión otra roca poniéndose detrás de algo madre mía yo creo que caen primero estos pequeños y luego traen uno gigante y aquí va a caer otro y yo pensaba que el granizo asesino era malo alguno más y cómo se abre esto ayúdame a abrir esta cosa es un sí está con los porros solo hay que acceder a los datos de la consola remando la consola no funciona hay electricidad podría ser un fusible típico solo necesitamos acceso a un panel de circuitos panel de circuitos otra pieza para el colega jack y dónde está el panel ahí métete por ahí no hay una puerta aquí cuál consola que casualmente el símbolo es como una primera xbox el diseño no no la 360 sino la anterior acceso no autorizado protocolo de seguridad iniciado error protocolo de seguridad inoperable el sistema de seguridad está roto veamos los datos de transmisión antes de que nos encierre entonces buscamos una transmisión que encaje con la que encontramos en New Hope no entiendo vale oye no lo he hecho bien o sea esto es fácil en principio es ponerlo todo en verde una más tiqui 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 tengo una señal una pero pilla todas no nos piramos tiene que haber locus que fue lógica pura eso no es una granada en serio torretas mucha seguridad para una torre de comunicaciones no lo que sé preguntas como si trabajara aquí podemos salir por aquí let's go vale una menos aunque aquí al volver creo que había enemigos a punta pala una torre menos es hora de encontrar la otra no te arrepientes de venir de hecho había uno de esos con los hachas de esos gigantes oye tengo una pregunta lo que corre no la waifu pero no el más listo en ese aspecto y solo en ese uopa parece un placaje eléctrico de pikachu lo que corre veis esto lo que decía que por ahí avanzábamos y por aquí era para salir tenía sentido verdad y eso que era la persona más honesta que he conocido y que hacemos a quien se lo decimos igual a nadie que sentido todos los responsables no haremos lo que hay vale a ver ahora donde hay que ir a dos kilómetros por ahí abajo no o por ahí Dios tremendo puente vale aquí está la otra torre la veo vamos a pegar tremendo salto aquí chequeate esta ah pues no si tiene pinta si llegamos a donde a donde el tren a las vías esas del metro lo dejo por ahí porque ahí había enemigos a punta pala claro después de esto creo que viene lo del metro oye por donde es por aquí vale tenemos la opción de ir por la izquierda y aquí será puro almacén no a los forasteros también les atacaron según esto norsko acabó en una vaina y lena tuvo que encerrarlo dentro que mal empleo dice que fue a una torre de comunicación al sureste de aquí hay que encontrarla y como se abre esto se sabe el código y será puro coleccionable lo que hay ahí no vale pues vamos por aquí no hay otra lo que corre es aquí donde el bus y ahí está la otra torre y además parece que está en buen estado pues vayamos hacia allí vamos para allá todos a la vez vale tengo una pregunta antes de seguir indagando alguna vez hizo reina algo sospechoso quiero decir ¿por qué tenía ese amor? le he estado dando vueltas no me contó muchas cosas como conoció a mi padre por ejemplo o conoció a su madre lo único que dijo de su padre es que era malo mierda hay que ocultarse el enjambre vale y que lo hacemos nada y si o sea no pueden pasar ¿no? ah pero se vuelve a congelar ya decía yo digo si rompo todo entonces ¿cómo paso yo? a ver ¿dónde está el loco de aquí? le veo pero ese no es que me matan es tonto oye estoy carrileando a sujar ya avanzo ya avanzo me quedan pocas balas ¿no? este tío no hace por ayudar vaya patadita de mierda ya podría haber hecho algo útil tipo pisarle la cabeza pero esa patadita es en plan pues nada sin munición de la lance con un francotirador con dos balas pistola y aquí no pasa nada venga te daré un empujón me mataste 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 es harry potter teniendo las visiones de voldemort ¿qué pasa? perdón me he distraído mira lo que he encontrado ¿el qué? ¿sabes algo de un contorno? de todo menos munición de hecho las llamaradas se cargaron unos cuantos hace poco seguro que hay material útil en ellos entendido miraremos si de todo menos munición no quiero armas quiero munición para mis armas ya está ya está el man este obstaculizando vale otra pieza para Jack bueno ¿al qué le puedo mejorar? sigilo exterminadoras básicas tengo 23 componentes esto tengo todo es terminadora y esto es sigilo bueno le vamos poniendo cosas aleatorias vale vale ya estamos full de munición ojo ¿y por qué no se mueren? ¿y por qué hay robots? Dios no que aguantan los robots mira voy a tirar allí una granada pero bueno ¿cuántos hay? estoy yo diciendo hostias tenemos un montón de munición cojones que suena aquí aquí me puedo matar si disparan al hielo quita hombre todo el juego molestando la granada la granada no ha hecho una mierda me mata y el otro ¿qué hace? aparte de molestar nada ¿y este tío ¿qué ha hecho? esto me lo lleva pues nada toda esa munición jugosa y suculenta se ha ido a la puts era aquí donde salía este tío vale eso era el problema de este tío que te salta encima y GG's voy a pillar toda esa munición que nos toca GG's yo estoy convencido de que había un boss vale esta es la torre que hemos dicho antes o es otra es otra otra pieza esa era de nivel 1 supongo porque solo tenía una luz vale aquí no hay que activar corriente ni nada como que entra ahí será activalo acceso no autorizado protocolo de seguridad iniciado vale esto está regular pensaremos en salir cuando tengamos lo que necesitamos hay que encontrar una transmisión a ver como se está grabando esto perfect perfecto es verdad que hay que hacer el pull de este fuck a ver porque no hay que hacer eso es verdad lo que necesitamos lo que necesitamos ¿Esto como es? Nada. Nada. Vale. Perfecto. Tengo otra coincidencia de señal. Debe de ser el laboratorio. Hay datos para encontrarlo. Hay que hacer un rastreo formal, pero sí. ¿Se lo dices tú a Marcus o yo? Volvamos al esquife. Ya se lo diremos en marcha. Ábreme esta, crack. Eh, otro módulo para el robot. Aquí hay algo. Camuflaje. Tengo una idea para Jack. Preferiría el escudo ese, pero bueno. Eh, ahora el camuflaje de Jack también nos hace invisibles. Ya imagino. Pero con qué sentido. Podríamos probarlo. Casualmente, ¿no? Soy invisible. Eso no está pillado el halo o algo así. Sí. Se viene el locus. No tan rápido. Hay francotiradores. Si hubiera alguna forma de volvernos invisibles. Voy por delante. Bueno, la forma es. Dispararles en la puta jeta. Será una coña. Jack, camuflaje. Pum. Eso también sirve, ¿no? Bien, no hay más. Bajemos por la colina hasta el esquife. Muy bien. ¿Listo para encontrar el laboratorio? Nunca he estado tan listo. Aquí había un boss. No me engañéis. Lo llevo diciendo media hora. Tengo que preguntarte algo. Cuando consigas respuestas. Sí. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué viene luego? ¿Qué me estás preguntando? Mira, ya sé que estar en la TKO no es... Tu sueño, precisamente. Si crees que voy a salir por patas o algo. No, no, no. No me preocupa que vayas a huir. Ah, ¿no? Bueno. Pues quizá deberías. Al menos un poquito. Ah. Qué bien. ¿Por dónde es? Ah, claro. Y aquí volveríamos donde... Donde al principio. En caso de que quisiera... Pillar aquello. De lo cual paso. Era por allí, recto. Ah, pues no. Por allí. Esa es. Ubicación completada. No hay checkpoint. Sí. ¿A dónde irías? Mmm. ¿Antes o después del encambre? Hmm. Antes. A algún sitio con playa. ¿Y después? A un búnker. A poder ser subterráneo. Hmm. Vale. ¿Hay sitio para dos? ¿Y qué hacemos con Jack? Tampoco ocupa demasiado espacio. ¿Y tú? Vale. En principio... Debería tocar lo de la... Los túneles. Si había un laboratorio en el Monte Calar, pronto lo sabremos. Vale. Pero lo repito. Esa montaña era la central de las larvas. No sabemos qué puede haber ahí. 600 metros. Si hay algo que os supera, avisadme, por favor. Gracias, pero por ahora nos los apañamos bien. Cambio y corto. Eh, mira esa brecha en el hielo. Hay algo ahí dentro. What? ¿Y por qué nos ponen aquí una parada? Será opcional. Estamos llegando a las coordenadas. ¿Y qué hacemos aquí? Fuente de la transmisión. Y de estas había... Como seis, ¿no? Un momento. Aquí no hay nada. Ya. No lo entiendo. Los datos coinciden. Estamos en el lugar correcto. A lo mejor Jack puede... No sé. Comprobar la señal con el pulso. Probemos. A ver, pulso. No. Pitidos. Hay algo debajo del hielo. Buen trabajo, colega. Debe de ser lo que estamos buscando. Pero, ¿cómo llegamos ahí abajo? No será fácil. El hielo está duro como el cemento. No sé si servirá de algo. Pero ver, dice que había una vieja mina en la zona. Claro, eso es lo que... Quiero buscar. La pinche mina. Explosivos. Le enviaré las coordenadas a Jack. Gracias, Marcus. Y en la mina ya guardamos. Y lo dejamos ahí para el siguiente episodio. Mina antigua. En la mina había mucho salseo. Mucha... Mucha acción. Y es un buen punto para empezar el siguiente episodio. Hoy ya estoy cansahete. Pero vamos, por mí seguiría jugando. ¿Y las térmicas de tu armadura? ¿No te funcionan bien? Sí, pero la armadura no me cubre la cara. ¡Uepa! Te me estoy congelando los pelos de la nariz. Gracias por contarlo. Vale, hay un simbolito allí. Que no tiene nada que ver... Con ese otro. Será algo secundario, ¿no? Sí, pero no voy a ir. Voy a ir a la misión principal. Que estuvimos ahí cerca. Vimos el tren, vimos la entrada, pero... No había que ir. Vale, ¿y cómo subimos ahí ahora mismo? Aquí ya estuve. Te voy a echar mucho de menos. Ya. Yo también. ¿Y por qué se choca? ¿Será que es por ahí? Esto no salta, ¿no? Ya sería muy guay. 600 metros. 500. He tenido que frenar, chaval. Vale. En el hielo... Va mucho más rápido. ¿Qué hacemos aquí? Seguimos sin tener nada para romper esa capa de hielo. No me jodas. ¿Entonces dónde está el punto... ...de la misión? Este. Hemos vuelto para atrás. Vale. ¿Dónde aparece el otro? De hecho, ni aparece. Lo he desmarcado, ¿no? Sigil. 700 metros, 600... Vale, es por aquí. Vaya vuelta más tonta acabo de dar. Y todo por no abrir el mapa. Vale, es aquí. Así que nada, espero que os haya molado el episodio. En cuanto se guarde... Pues cortaré el vídeo. Punto de control. Vale. Pues lo dejo por aquí. Espero que os haya molado. Si es así, ya sabéis. Apoyad la serie. Que es un juegazo. Por mucho que... Sea un Gears y... Y tenga unos añitos. Alto juegazo. Así que hasta la próxima. Grrach.